Al igual que las ciudades amuralladas de la Edad Media, la defensa frente a los ataques externos comienza en el perímetro de nuestras instalaciones. Lo más sencillo y más seguro es que todos los accesos sean por una única puerta. De esta forma, nuestra red, con sus servidores, sus bases de datos, sus estaciones de trabajo, tendrían un único router frontera que conecte nuestra red con el exterior, Internet. Este router frontera será nuestra primera línea de defensa, donde podremos realizar nuestro primer filtrado de paquetes empleando el denominado ACL, Access Control List, que no son más que una serie de reglas que definen qué tráfico se permite y qué tráfico se deniega. Normalmente, esta labor de infiltrado de paquetes la realiza principalmente el Firewall, que es un hardware o software dedicado específicamente a esa tarea de control e inspección de los paquetes que pasan por él, para decidir si prosiguen o no su camino. El Firewall más simple es el filtro de paquetes, que sigue el esquema de lista de reglas ACL que hemos visto en el router frontera, inspeccionando las cabeceras de los paquetes a nivel de red, puerto, dirección IP, etcétera, para decidir si pasan o no. Por ejemplo, si quisiéramos bloquear el uso del servicio Telnet, simplemente añadiríamos reglas al Firewall bloqueando el tráfico con origen o destino al puerto 23. De todas formas, la opción más frecuente y más conservadora es bloquear por defecto todo el tráfico e ir añadiendo reglas para permitir únicamente aquello que queramos. A estos Firewall se les añadió la posibilidad de añadir reglas más complejas a la lista de forma dinámica, según el contexto de la conexión a nivel de transporte, como por ejemplo comprobar si el paquete examinado pertenece o no a una sesión que esté abierta en ese momento, por lo que se denominaron Firewalls Dinámicos o Stateful Package Inspection . Por último tenemos los Firewall DPI o Deep Packet Inspection, que realizan una inspección mucho más minuciosa de los paquetes que atraviesan el Firewall, examinando los datos a nivel de aplicación y pudiendo así detectar troyanos, spyware, malware, etcétera. Otra de las opciones que se suele emplear es el Firewall Proxy o Pasarela de Aplicaciones , que son máquinas que hacen de intermediarias entre la red interna y la externa. También se denominan Dual Home por estar presentes en ambas redes, de forma que examina y registra todo el tráfico de salida y entrada. Así, si un usuario de la red interna quisiera utilizar determinados servicios, como por ejemplo navegar, tendrá que solicitarlos al Proxy y será éste el que haga las peticiones de páginas web y se las devuelva. Esto permite, entre otras cosas, el control del uso de estos servicios, dado que al pasar todos por el Proxy, podemos llevar un registro o bloquear ciertos usos indebidos, como por ejemplo navegar en redes sociales o páginas de pornografía. Otra ventaja del Proxy es que podemos hacer el filtrado a nivel de aplicación, evitando contenido malicioso o respuestas mal formadas, que de esta forma no llegarán a nuestra red interna. El principal inconveniente es el posible cuello de botella y disminución del rendimiento de estos servicios que pasan por el Proxy. Tanto el Proxy como los demás Firewall y Router Frontera que hemos visto son máquinas que se encuentran fuera de nuestra red y por tanto expuestas a ataques. A estas máquinas se las denomina nodos bastión y debemos tener especial cuidado en su configuración, asegurándola lo mejor posible, con un sistema operativo actualizado y seguro, eliminando aplicaciones, protocolos y puertos innecesarios y con todas las medidas de seguridad y actualizaciones posibles. Otros servicios básicos de cualquier organización, que además son los que están más expuestos a ataques porque deben ser accesibles desde el exterior, son el servicio web, el correo electrónico, el DNS, etc. Estos servicios se deben proteger con un Firewall pero deben seguir siendo accesibles y por tanto vulnerables, por lo que tampoco es deseable que estén dentro de nuestra red interna. Esto lo sitúa en un terreno entre la red interna y la externa, que se suele denominar zona desmilitarizada o DMZ o red perimetral. Según la configuración que elijamos, con un Firewall sería Thrillex con dos frontend, serán estos los encargados de proteger tanto a estos equipos de las amenazas externas como a la red interna de las posibles intrusiones en estos equipos tan expuestos.